¿Se acuerdan de la historia del taxista marroquí? Pues Rosa Villacastin nos cueló una similar para mostrar su apoyo incondicional al gobierno. Muchos de ustedes recordarán un tuit que se hizo viral tras el atentado de las Ramblas de Barcelona del 17 de agosto de 2017. Una usuaria de Twitter publicaba lo siguiente, mi madre estaba a dos calles de las Ramblas. Un taxista marroquí la ha llevado gratis a casa, y le ha dicho que no todos son iguales. Inmediatamente aparecieron cientos de tweets con el mismo texto demostrando que la historia del taxista marroquí era bastante poco creíble. Esta misma mañana, la inaguantable Rosa Villacastin, uno de los más grandes pelotas de este gobierno, publicaba una historia similar a la del taxista marroquí. Y decimos similar porque el cuento que nos ha contado esta mujer no se lo cree ni ella. Nos cuenta que estaba en una cafetería a primera hora de la mañana, y que dos hombres que estaban en, la misma cafetería hablaban sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y concluían diciendo que esto es un golpe en toda regla. Es decir, los clientes que acuden a esa cafetería no hablaban de paro, del coronavirus, de las vacunas, de la crisis económica. De la vacunación de los niños o del drama político, social y económico que tenemos en España, solo por poner algunos ejemplos. Hablaban de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es de lo poquito en lo que a Sánchez le falta por meter sus jarpas para imponer su dictadura total. Y la sorbesopas está, pensando que está rodeando de simples como ella, lo planteaba como un debate entre todos sus seguidores, que opináis vosotros, lo que nosotros opinamos, querida, es que no puedes ser más simple y que como escritora que dices ser, escribes con infinidad de faltas de ortografía.